Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, dejo un nelo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te resumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres, te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Que ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que me hiciste, levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hangeando A ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Ma' y nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú